hola a todos bienvenidos gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y si no te has suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos hoy les voy a estar preparando un bizcocho de queso crema y pasta de guayaba es una receta bien fácil y con tan solo 5 ingredientes vas a poder prepararlo comenzamos batiendo dos barras de mantequilla con una barra de queso crema luego añadimos dos tazas de azúcar y batimos hasta unir bien añadimos 6 huevos uno a uno por último añadimos dos tazas de harina poco a poco debe ser harina self rising añadimos en un molde engrasado y con parchment paper en este caso utilicé un love pan y también voy a utilizar moldes para cupcakes recuerda darle like al vídeo y déjame en los comentarios que te pareció la receta luego de servir la mezcla en los moldes vamos a picar pasta de guayaba en trocitos pequeños yo normalmente la lavo un poco y le echo un poco de harina para que no se hunda mucho y se añade en la mezcla ya servida llevamos al horno precalentado a 350 grados fahrenheit por aproximadamente 20 a 25 minutos luego de los 20 minutos haz la prueba del palillo para verificar si ya están listos retiramos del horno y dejamos enfriar en los moldes por 10 minutos luego de los 10 minutos los retiramos y listo ya tienen los bizcochos preparados como pueden ver hay unos que no se les ve la guayaba y es porque no tienen porque a mi hija no le gusta la guayaba pero si le gustan los bizcochitos no 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 Gracias por ver el video.